Meditación para la noche de hoy, 31 de enero. Corrió, pues, Aymás por el camino de la llanura y pasó delante del Etíope. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 23. Correr no es todo. Hay otras cosas en el camino que hemos elegido. El que corra velozmente por los valles y las montañas no avanzará más que el que viaje lentamente por el camino llano. ¿Cómo va mi viaje espiritual? Estoy subiendo fatigosamente el collado de mis propias obras y descendiendo por las barrancas de mis humillaciones y resoluciones o corro por el camino llano del cree y vive. Cuán bienaventurado es esperar en el Señor por la fe. El alma corre sin cansancio y marcha sin fatiga por el camino del creer. Jesucristo es el camino de la vida. Un camino llano, placentero, apropiado para los pies vacilantes y las rodillas débiles de los temblorosos pecadores. ¿Me hallo yo en ese camino? ¿O estoy angustiosamente buscando otra senda como la que me promete la superchería o la metafísica? He leído acerca del camino de santidad en el cual el viajero, aunque sea torpe, no se extraviará. ¿He sido librado de la arrogante razón y llevado como un niñito a descansar en el amor y en la sangre de Jesús? Si es así, por la gracia de Dios, ganaré al más diestro corredor que haya elegido cualquier otro camino. Recordaré para mi bien esta verdad en mis ansiedades y necesidades diarias. Mi determinación más sabia será ir directamente a mi Dios y no vagar de un lado a otro. Él conoce mis necesidades y puede aliviarlas. ¿A quién recurriré sino a Dios por el directo medio de la oración y el sencillo argumento de la promesa? No conferenciaré con los sirvientes, sino que iré directamente al Señor. Al leer este pasaje, llego a la siguiente conclusión. Si los hombres compiten por las cosas triviales y uno sobrepasa al otro, yo también debo mostrarme celoso y correr de tal manera que obtenga el premio. Señor, ayúdame a ceñir los lomos de mi entendimiento para que prosiga a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, ayúdame a ceñir los lomos de mi entendimiento.